bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal recuerden que abajo en la descripción van a tener que son las redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por allá bajito las vas a tener además a tener lo que es el vídeo oficial agua el vídeo al cual estoy reaccionando en la cajita de descripción por si quieres pasarte por ahí y que más este lista de reproducción tenemos bastantes canciones reaccionadas ya previamente a tiago por este lado o este lado vas a tener lo que es esa lista de reproducción y veremos qué onda vamos a ver qué pasa acá este no sabía que había este vídeo la verdad que estaba atento al cosquín rock que pasó algo ahí pero tengo acá de un montonazo de personas que reaccionan y quería no no quería mirar los vídeos sino que después de mirar de hacer la reacción muy bien ir a ver alguna que otra opinión tengo varios vídeos que eran como hablan bastante del título no sé si es clickbait o qué onda pero negativamente de esta presentación de tiago en lo que fue el cosquín rock así que va tengo miedo así que vamos con tiago pesita acá con la canción y cover de esta canción ya tenemos reaccionada en el canal crimen de gustavo cerate así que vamos a ver qué onda con este con esta presentación pensé que había arrancado re bien pero te se veía eeeem yang chimbla un poquito su bo, qué onda con tiago uy el público el público cool, cool es suave me gusta arranque había arrancado como ahí no sé si dudoso pero sí se sintió raro pero fue acomodándose se acomodó chicos de presentaciones en vivo sé que a veces es un poco dos decenas y calta cualquiera no creo que tiago tiene una muy buena voz y un estilo bastante propio bastante bastante propio y creo que si otro se quiere copiar o algo o aparece asimilar ser tiago no no hoy no lo logra tan fácilmente tiago es un pibe que viene trabajando hace muchísimo tiempo ya que hay un montón de personas las que están cuadradas así que piensan que el único género es el rock o es el pop o es esto no hay 700 mil géneros musicales y mucho un abanico muy grande muy grande de artistas que no sea tu género musical no quiere decir que ese artista carezca de carezca de talento y conozco más o menos la onda de tiago que gobierne del freestyle que es algo completamente distinto estar cantando de pasar de un freestyle a cantar canciones que sé yo sé que se metió para el reggaetón después bachata o hip hop toda la onda ahora hacer un tributo que sé que eso está súper bueno porque también si está haciendo un tributo es porque algo que también consumía él y creo que él como como un artista este está bueno también mostrar un poquitito de lo que él puede escuchar fuera de su música no es otra súper bueno y además pasando a otras generaciones porque sé que es el coquín rock que van muchas personas que sólo escuchan rock pero también van personas que éste están afuera del rock completamente y siguen la música de tiago y que hago que haga esto de cantar una canción de ser a ti está súper bueno porque hace que otras generaciones diga que quizás no escuchen se la digan cuál explican sienta cantando y van y se hacen un poquito más fans de ser a ti que no lo necesita porque tiene son millones y millones y millones de seguidores pero me parece cool es lo que está haciendo tiago o a tiaguito que te pasa hay algo algo le pasó chicos ahí que no sé qué carajo le pasó a un lector de la vela su paquete está muy temblor que pasa con el está muy temblorosa su voz chicos yo la escuchaba en vivo y nada que ver que otra cosa puedo hacer no sé cuánto habrá practicado una cosa es cantarlo cantarlo fueron de un como se llama de un show grande en tu casa donde te escucho estuvo re bien acá tenés los in-ear tenés la banda en vivo tenés este el público que está cantando o corriendo la canción a más no poder son un montón de factores además del nervio de no intentar no cagarla lo que pasaba con maría becerra en su momento en maría becerra cuando comenzó le pifiaba chicos era tremendo lo que le pifiaba pobre maría y hoy en día es engrano un montonazo de cosas pero sé el peso no y después que están en todos lados hace un par de el año pasado fue que cantó el chiquiño para vecino y también fue criticado un montón porque cantó canción de él uy cómo se le rasga le rasga la voz está bien de sus cuerdas él creo que había tenido una había tenido algún problema en sus cuerdas vocales no por este no trabajar bien todo el tiempo se toca el in-ear chicos algo y algo está pasando además creo que algo está pasando con su in-ear ahí es para matar vieron que como por momentos acopla bien y de repente se va la cagada ese toang Como dice Que otra cosa Puedo hacer Si no olvido Moriré Y otro crimen quedará Y otro crimen quedará Sin la ciudad Amina Uff 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 Uy chicos como mal es siempre la voz Yo siempre tengo Eso soy sincero Siempre soy sincero No es la mejor performance No es la mejor performance Que he escuchado vocalmente De De Thiago Lamentablemente Y encima De estar expuesto Así como está expuesto En esta presentación En un festival tan grande Que va a estar en boca de todo Justamente por eso vi Que muchos Lo criticaban negativamente en sus títulos y en sus portadas no sé si después que dijeron en sí pero no está haciendo una buena performance con todo lo que aprecio a ti aguito no está siendo una buena persona va como que de repente encaja y de repente otra vez se va el carajo me está diciendo con qué es esta loca puedo hacer que otra cosa puedo hacer que ahora sé lo que es la carita igual y como sonría diciendo en los conchas de mi madre bueno siento que me encantaría poder escucharlo a él cantar esta canción con alguna guitarra así en vivo con cámara sin carajo sin público sin nada en tu casa así cantar a ver qué onda para saber por qué tantos tantos errores porque tiene una buena voz porque tiene una voz particular tiene un estilo propio súper marcadísimo esta canción sé que muchos lo que son fan fan del rock y lo que son fan de ser a ti lo van a querer matar pero tiene que tener en cuenta para mí eso con lo positivo siempre también no me jodan con que no no van no estás no sabes de música no sé de música todo bien hizo este homenaje creo que también esto puedes tener la mejor voz es un homenaje o puedes tener una voz no tan buena y hacer homenaje y una voz buena para mí a mi parecer a mi gusto personal tiene una voz buena y lo ha demostrado un montonazo de veces tiene un rango vocal bastante bastante amplio este y acá no sé qué pasó no sé qué pasó chicos la verdad que no no lució su voz me es encantado que lo haga perfecto pero no no lució su voz lo hizo con su styling lo hizo con su no quiso imitar por supuesto para nada se recontra nota que hizo su estilo propio de la canción pero bueno no fue una mejor la mejor performance que he visto de y escuchado de de tiago lamentablemente así que nada déjenme en los comentarios qué opinan ustedes sin faltar respeto por supuesto pero nada me gustaría escuchar una versión este acústica o alguna otra versión donde pueda donde pueda lucir la canción y donde pueda lucir su voz también porque acá no lo hizo lamentablemente y no lo hizo y creo que esto también es como como se suele decir es un homenaje y creo que el artista tenía una expectativa de brindar una buena performance un buen show de esta canción no lo logró pero te digan tener en cuenta que con respeto a las cosas se hacen por respeto siempre aunque no salgan bien no eso abrazos